Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día hermosas les tengo esta idea de peinado, súper bonita, sencilla y práctica. Voy a sacar acá una sección algo así como en forma de media luna, esto únicamente acá. Así que lo vamos a hacer con mucho mucho cuidado y luego lo vamos a separar para trabajar tranquilamente en las secciones de acá a los costados. Voy a comenzar de acá y voy a sacar una sección en diagonal, algo así como un triángulo. Lo que vamos a hacer con este triángulo, vamos a colocar la primer comita elástica y de esta forma vamos a continuar decorando. Vamos a respetar el espacio entre colita y colita y listo chicas, esto sería todo. Este mechón no lo vamos a llenar por completo, vamos a llevar el debido cuidado de ir midiendo ya que este lo vamos a amarrar por la parte de atrás, así que no necesariamente lo vamos a terminar. Así que una vez listo vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Y listo chicas, tenemos ya nuestro primer paso. Ahora voy a amarrar, voy a peinar todo el cabello de la parte de atrás, lo vamos a peinar muy bien, que quede súper bonito y aquí puedes estilizar ya sea con una crema o un gel fijador, pero aquí lo vamos a dejar un poquito bajo. Aquí la idea es recoger todos los cabellos y por alguna razón siempre se me queda un mechón, esto es debido a que estoy grabando, pero ustedes traten de hacerlo súper súper bien. Así que ahora como siguiente paso vamos a trabajar con esta sección, esta la voy a dividir en dos y lo vamos a peinar bien. Lo vamos a estilizar súper súper bien porque esto entre más bonito queda, el peinado al final queda perfecto. Así que lo voy a estar acomodando acá detrás de las orejas y lo vamos a peinar con un peinito súper súper fino. Ahora como siguiente paso lo voy a amarrar por acá, por la parte baja, justamente por esta parte. Lo vamos a hacer con mucho mucho cuidado chicas, para que nos quede levantadito y que no nos queden allí algunas imperfecciones. Así que cuando ya todo está listo, entonces sí lo vamos a amarrar. Vamos a amarrar la gomita elástica por esta parte y listo. Ahora como siguiente paso voy a amarrar estas dos. Lo podemos amarrar todo de junto a una sola, pero créanme que queda mejor así. Queda como más separado, queda como cada sección dividida en su parte. Así que de esta forma nos estarían quedando ambas, pero lo que vamos a hacer aquí chicas para que esto quede perfecto y con un acabado bonito. Voy a meter estos dos deditos por acá y vamos a jalar la coleta. Y miren qué bonito queda. Esto es para que quede un solo acabado y la verdad que quedó precioso. Pero como les digo, aquí hay que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer todo esto. Pero a mí me quedó por acá un mechoncito así como que a la hora de pasar los mechones como que me quedó así sin agarrar. Pero aquí hay que tener mucho cuidado chicas de no despeinar las cosas. Aunque aquí si ustedes este peinado parte por parte, aplican gel fijador, les va a quedar bonito y no se les va a despeinar nada. A mí me quedó así porque no estoy utilizando ningún gel. Únicamente utilicé unas gotitas de cabello, unas gotitas para cabello, ya que después de este les voy a hacer otro peinado. Y no me gusta que el cabello me quede demasiado tieso. Pero si lo quieren solo para utilizar el peinado, estaría bien que lo estilizaran bien para que quede bien bonito. ¡Gracias por ver el video!